Hola mis cuervitos, les traigo con mucha alegría y satisfacción la noticia ya aceptada por el Pentágono de que si tienen naves extraterrestres y seres no humanos en su poder, que han estado estudiándolo durante muchas décadas esta tecnología que de una u otra manera estamos gozando nosotros los humanos. Debemos de dar gracias por tal privilegio que nos tocó vivir, ver, percibir este gran momento histórico. La audiencia pública cambió la historia del fenómeno extraterrestre y agradecer a grandes personajes que nos dejaron en su investigación como Jaime Maussan, Carlos Clemente, Johanan Díaz, Fepo, etc, etc, que aguantaron vara a insultos, burlas y malos tratos por hablar de estos temas, que trataron entre comillas ridiculizar el tema ovni extraterrestre. No solamente se dio por magia este hecho sino por el empuje de estas personas que no dejaron de mantener su teoría por décadas. Ellos dejaron un gran precedente para la humanidad ya que a tanto defender sus teorías no fueron adecuando poco a poco a esta situación y a futuros contactos como quien dice nos abrieron brecha. Se dice, se cuenta que lo que está tratando de hacer USA es romper lo que ellos tantos años construyeron por décadas. Toda la mentira del descrédito, el encubrimiento. Todavía dando sus últimos aletazos salió el doctor Kilpatrick a decir que ellos no encontraron nada donde se dijo que estaban las naves y los cuerpos. Kilpatrick se unió hace poco más de un mes con lo que llaman los cinco ojos, USA, Canadá, el Reino Unido, Nueva Zelandia, Australia. Estas noticias no se quedarán solamente en Estados Unidos sino que se extenderá a los aliados de esta Unión Americana y la noticia se abrirá a nivel mundial. Y no solamente fue ayer, sino esta noticia surtió efecto y es increíble la repercusión mediática que se ha venido desatando. Hay que estar muy al pendiente de próximas noticias en el mundo. También muy al pendiente de los informes de Jaime Maussan y sí, también será un caso en todo Latinoamérica. Hay una pregunta y respuesta que nos deja un poco en shock en esta reunión. Si estas entidades humanas y las personas que se dedican a estudiarlas pueden ser peligrosas, la respuesta es ambos. De los encuentros, de los secuestros y de los contactos que han hecho estas entidades no humanas que se han desmentido por parte de Estados Unidos, pero que ellos sí han estado estudiando y han visto secuelas en los cuerpos de los abducidos, o sea, que sí están invadiendo a las personas sin previo consentimiento. Ellos saben que cualquier bicho que nos traigan sí puede afectarnos, o el campo magnético, radiación o energía que ellos usan también puede afectar a los seres humanos. Esto no les ha importado. Conclusión, sí va a haber entre ellos y nosotros una afectación, aunque lo nieguen. Eso de que vienen a salvarnos, quitemos el lado romántico del asunto, mis cuérbitos, que vienen a terminar con la contaminación, a ofrecernos un mundo mejor, no tiene ningún sentido. Ellos tienen una tecnología superior que pueden usar en cualquier momento y eliminarnos. Y por el daño de nuestros humanos a nosotros mismos es relevante, pues ya hemos visto que, por la tecnología adquirida, son capaces de cualquier cosa. Estamos, mis cuervos, ante una nueva era dentro de la investigación y divulgación de los objetos no humanos anómalos. Eso no cabe la menor duda. Esto fue el Búnker del Encuervo. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias. Gracias.